Este grupo especial propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente sería una respuesta a la necesidad de fortalecer la política integral contra el maltrato animal. A él se sumaría el de bosques, gestión de la biodiversidad y accesos a recursos genéticos y sería el encargado de articular la política pública. El Ministerio del Ambiente propone ser el encargado del tema de bienestar animal para articular a los sectores y también ayudar a crear un sistema que también vaya a los territorios e implementemos esa política pública de bienestar animal. Esta estrategia quiere articular de manera más estrecha a entidades como la Fiscalía, pues el maltrato animal es un delito. De acuerdo con la ministra de Medio Ambiente, en el país ya son 90 personas condenadas por casos de maltrato animal. La tarea es avanzar también en procesos de sensibilización y acompañamiento a los territorios. Tenemos que tener por lo tanto una política nacional que le vaya generando la capacidad técnica a los territorios para implementar los centros de bienestar animal, para tener políticas municipales con referencia a los animales que sean acordes con el bienestar animal, pero también el trabajo que se hace hoy con Fiscalía para que las personas que a propósito maltratan los animales, eso tiene sanción penal hoy. En Colombia se han priorizado 10 regiones para trabajar con las comunidades, pues muchos de los actores sociales son comunidades indígenas y campesinas, debido a que viven donde están los ecosistemas más estratégicos. La sierra nevada de Santa Marta, el macizo colombiano, la Amazonía, el chocobio geográfico, la sabana de Bogotá, entre otros, no son los únicos, vamos a hacer un esfuerzo mayor porque son donde están los ecosistemas claves del país. La creación de este grupo especial también plantea un programa de comunicación, educación y cultura ambiental articulado, reforzando el mensaje de respeto a la protección animal. ¡Gracias!